que Lucerito Mijares contaba que a veces la confunden con un hombre y que hasta le dicen La controversia en torno a los comentarios realizados por la conductora Sofía Rivera Torres y su esposo, el presentador Eduardo Videgaray, sobre Lucerito Mijares, hija de la cantante Lucero, ha escalado en los últimos días a pesar de las disculpas emitidas por la pareja, la polémica sigue en pie, evidenciando el fuerte respaldo de la cantante hacia su hija ante estas declaraciones. Lucero, quien generalmente se mantiene al margen de conflictos mediáticos, tomó una postura defensiva notable a favor de su hija en redes sociales. En su cuenta oficial compartió mensajes de apoyo, destacando las cualidades de su hija y criticando la actitud de quienes se burlan de otros. La cantante no entró en debates, pero fue contundente al declarar que para ella, Videgaray y su esposa están cancelados para siempre, frase que rápidamente se convirtió en tendencia en México y marcó una firme postura frente a la situación. Estoy muy decepcionada de nuestra sociedad, esa es mi hija y la defenderé como sea, ¿qué creen ustedes de esto?